Señoras y señores, aquí está Pancho Terán, como lo había prometido, otro gran artista y, bueno, personalmente, uno de mis favoritos. ¿Cómo estás, Pancho? Qué linda, gracias, Adela. Feliz. Gracias por invitarme para conversar un ratito. Esta tarde terriblemente helada, tarde quiteña. Creo que serán las últimas de adentro del verano. Bueno, aquí estamos. Ya está el clima un poco loco. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Estamos ya en el espacio donde compartimos con artistas, siempre bien acompañados, con personajes que se apuntan a lo bueno. Y hoy tenemos un tema muy específico, que es la campaña No Abandones a tu Mascota. Pedí apoyo de algunos artistas y me están dando una mano y les doy las gracias. Gracias. Vamos a hablar un poquito con Pancho de este tema porque yo sé que él es muy abierto. Y quisiera saber qué opinas tú. En toda América existe el problema, no solo por la pandemia. Esto ya viene de hace muchísimo tiempo atrás. Y creo que abandonar una mascota es como abandonar a una persona de la familia. O sea, cuando tú decides tener una mascota, tienes que entenderlo integralmente, digamos, no lo que significa tener una mascota. Claro. Y las implicaciones que tienen dentro de, digamos, para la mascota y para tu familia misma. Y tienes que tratarlo como un miembro más de la familia, ¿no? En su condición de mascota, obviamente. Claro, porque son seres queridos, ¿no? Son parte de la familia. Pero, claro, esto te digo porque la gente lo toma muy a la ligera, ¿no? Esto de tener una mascota. Ay, que el niño quiere una mascota. Sí, que sí, que tengamos un perrito, que tengamos un gatito, lo que sea. Y cuando se cansan o no les gustó cuidarle o, no sé, se quedaron sin recursos para la alimentación o lo que sea, lo abandonan. O sea, como que fuera un juguete o lo que sea, no sé. Y, claro, no hay una conciencia de lo que significa un ser vivo, ¿no? Finalmente es la mascota, ¿no? El tema que acabas de tocar es justamente el que hay que abordar y hay que darle un poco de hincapié porque si tú no tienes los recursos para poder mantener, porque es mantener, ¿no? Tener una mascota es fabuloso, es lindísimo, pero es un miembro más de la familia que también va a alimentarse, que también tiene que ir al médico, que necesita sus cosas. Entonces, si tú no tienes los recursos, no adoptes a una mascota. Si no estás claro en lo que representa, ¿no? Lo que representa tener una mascota. Es decir, todas las responsabilidades que cabean. O sea, no es solo tenerla, jugar con ella y lindo, ¿no? Significa todo lo que estás diciendo ahorita. Significa darle de comer, llevarle al médico, llevarle al... ¿Cómo se llaman los médicos de la mascota? A los veterinarios. A los veterinarios. Llevarle a... No sé, hacerle todas estas cosas, peluquearle, todo, todo lo que significa eso. Tener un espacio digno dentro de su casa y si quieren tenerle un espacio, si duermen con la gente, o no. Entonces, es otro tema. Pero... Pero todas estas son responsabilidades que las tienes que asumir con absoluta... Con absoluta responsabilidad va a ganar redundancia, ¿no? Vamos a remontar en tu historia como niño, como guagua, como guagua quiteño, cuando tenías tu super casa, ¿no? Porque tú eres... Vienes de una familia numerosa en donde son... Si no me equivoco, eran once o doce hermanos. Dos. Dos hermanos. Me imagino que las mascotas de ahí abundaban. ¿Cuál era su mascota? No abundaba, pero había una. Solo que se repetía, era como... Tuvimos muchos ninos. Se llamaban ninos. Y era una... ¿Cuál es la raza esta chiquitita? Pekinés. Ah, Pekinés. Ya. Era un Pekinés. Y siempre hubo ninos porque ya se hacían viejitos, morían, y luego venía otro nino. Y así tuvimos como tres, cuatro generaciones de ninos. Y alguna vez tuvimos un bóxer. Ah, ya. Ok. Se llamaba Diablo. Como la banda. Claro, como llamaba Diablo. No tenía ese mismo nombre. Un bóxer maravilloso. A ver, espérame, espérame. Vamos a hacer un stop para todos los chicos que están escuchando y que están mirando el video. Y dicen, ¿y qué banda? ¿Y quién es ese señor? Este señor lo escuchan en muchas emisoras a nivel nacional y a nivel internacional. Y tal vez dicen, ¿pero quién es el Pancho Terán? Bueno, hay mucha música que desconocen, ¿no? Porque, claro, la nueva generación hay mucha gente que solo se mantiene escuchando otros géneros. Pero él, bueno, les voy a decir una, está tapando el sol con un dedo, negra. Bueno, hay tantos temas, tantos álbumes de Pancho Terán como banda con los Diablos. Bueno, eso fue en sus inicios. Y después estuvo con la super banda de, ¿ves? Se me fue el nombre. Contravía. Que todos conocemos, bueno, todos los de mi edad, ¿no? Ahí por el año 1988, me imagino que fue cuando inició. Sí, ¿verdad? Entonces, son discos que para nosotros marcaron un paso y les invito a investigar sobre la música y la discografía, la trayectoria de este grande Pancho Terán. Ahora sí, continúa. Bueno, sí, para invitarles, bueno, están en las plataformas digitales, este, están, cualquier plataforma vas a encontrar toda mi música como Pancho Terán. También Contravía está ahí. Los hermanos de ahora no están subidos, eso es lo más anterior. Pero nada, sí, ahí pueden encontrar todo lo que quieran de lo que hago, de lo que he hecho, de lo que sigo haciendo. Oye, Panchito, pero, y después, cuando, claro, ya en los últimos años, justo antes de la pandemia, yo estuve, me acuerdo, en Guayaquil, y tú tuviste una presentación, me acuerdo que era algo, no me acuerdo, si no estoy mal, ¿caleidoscopio? Eh, hice, no, hice el lanzamiento del calidoscopio, el pre-lanzamiento, digamos, ¿no? Un pre-lanzamiento, ok. En realidad fue el lanzamiento del proyecto. Ya. En el 2018, comencé, y fue un enero del 2018, 10 de enero del 2018, que decidí hacer este pre-lanzamiento del proyecto, que iba a ser calidoscopio, lo hice aquí en el teatro, en Escala, en el teatro de Escala, de ahí, donde toqué todas las canciones que iban a integrar este nuevo proyecto, esta nueva obra, digamos, que sería mi cuarta, y de ahí para adelante he ido sacando temas, esto se truncó un poco por, primero se me demoró un montón, los recursos, hacer música no es barato. Así es. Entonces, fui sacando tema por tema y así, pues nos llevó la pandemia, y al final todo esto quedó ahí, pero yo voy casi terminando, he seguido componiendo y he seguido grabando, de acuerdo a las posibilidades, obviamente esto nos afectó a todos, a todos, nos tocó los bolsillos de una manera horrible. Sí. Y nada, pero he podido avanzar algunas cosas ya, este último disco casi un 60%, digamos, me falta todavía, y espero que este año pueda grabar un par de cosas más y el próximo año termine ya, de lo que es Calidoscopio, que es mi cuarto disco, como te digo, y que es como una visión un poco más amplia del amor, no solo del amor de pareja, sino del amor de todo, el amor filial, el amor a la naturaleza, el amor a la paz y el amor a todas muchas otras cosas. Eso es un poco lo que es Calidoscopio. Chéverísimo, entonces eso es lo que has, en esto te has mantenido durante la pandemia, modelando el asunto. Sí, componiendo más cosas, obviamente te da para componer con esta, primero el encierro y luego tantas emociones cruzadas, tantas sensaciones, tanto miedo, tanta angustia, tanta esperanza, y todo eso te da como material para seguir, para seguir trabajando y componiendo y soltando cosas. Entonces, en ese estado. Muy bien, Panchito. En el tema, el otro día estaba escuchando, si no estoy mal, es Caminante, es un tema de los migrantes. Ah, sí, ¿dónde lo escuchaste? Mira, tienes un fanático ahí, mándale un saludo, que es mi marido, que es Daniel Jara y te sigue y te idolatra, tiene todos tus discos. Entonces, escuchaba, y ¿sabes qué? Me encantó este tema. Yo creo que... El revés que lo canta. Sí. Está ahí, entonces. Está en ese disco, claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos a recomendar a toda la gente para que escuche toda la discografía de Pancho Terán, porque este cantautor tiene una mente maravillosa para crear solo hits, como digo yo, porque son hits. Me encanta la música que manejas, que siempre has manejado, y creo que tienes muchos seguidores que te somos fieles. Mi querido Panchito, queremos que nos des un mensaje a todas aquellas personas que tal vez están en la calle y podrían dar esa mano, ¿no?, a un animalito que lo ven suelto. Da un mensaje, como tú siempre lo manejas, con lindas palabras, para todas aquellas personas que podrían ser parte de un cambio. Sí, esto que voy a decir iría en dos guías, digamos. La una es a las personas que están pensando en tener una mascota, piénsenlo bien, piénsenlo re bien, consúltenlo con la almohada y con la familia. Esto no es una decisión unipersonal, no es una decisión unilateral, es una decisión en conjunto, en familia, porque todos son los involucrados, y si todos están de acuerdo, todos se harán cargo. Si no hay alguien, si no están de acuerdo, no lo hagan. Si comienzan a dudar, pensando un poco, viendo cuáles son las responsabilidades de una mascota, no lo hagan, no lo hagan. Pueden vivir sin una mascota, y la mascota puede vivir sin ustedes, y la tratamos perfectamente. Por un lado, y por el otro lado, a la gente que no lo pensó, y finalmente abandona esa mascota, y hay gente que está buscando. Bueno, hay fundaciones, hay movimiento importante sobre ese tema, y pueden buscar y pueden encontrar información acerca de cómo adoptar una mascota callejera o una mascota abandonada, por dicho, y darle todo el amor del mundo que se lo merece. Nadie merece ser abandonado, ni mascota ni nadie. Entonces, gente que quiere, ahí tienen las oportunidades y las herramientas y las alternativas para poder adoptar mascotas abandonadas y hacerlas felices. Así es que no compren mascotas. Adopten, adopten mascotas que necesitan todo el amor del mundo. La raza es baja. Lo importante, te das cuenta cuando tienes una mascota que la raza es la de menos, y lo que te das cuenta al final es que es el amor de esa mascotita de que te lleguen a ir a hacer felices. Totalmente, muchísimas gracias, mi Panchito. ¿Te puedo pedir que cantes un poquito? Un poquito, porque estoy medio complicado de agargarte. Ya años, voy toda la pandemia así, con un problema que no he podido superarlo en todo, pero ya voy poco a poco cantando. Así que puedo cantar algo, algo. Subí una canción, creo que la última que subí se llama La Máquina de Cuarto, una canción que le hice a mi hijo, Lucas. Puedo cantarte un pedacito de esa canción. Y ahora que viene el Día del Padre. Eso. ¿Cómo te explico que yo soy tu mamá? ¿Y qué me tienes que respetar? Que no te puedes unir sobre mi cabeza cuando estoy durmiendo. ¿Cómo te digo que yo tengo tu edad? Mi pequeña máquina de juda, que no me puedes tener, de caballito el domingo entero. Pero te voy a confesar, te lo agradezco, porque me siento vivo cada vez que vamos a conquistar. Lúñez me caer en unibes, volando en esa caja de cereal. ¿Cómo te digo que yo me quiero quedar? Pero tengo que ir a trabajar. Que dicen que es así, que el trabajo siempre es lo primero. ¿Cómo te digo que no? No es mi intención estar metido en esta reunión. Que quiero estar contigo, perdido en tu corazón. Porque te voy a confesar que me agradezco. Porque me siento vivo cada vez que vamos a conquistar. El universo, volando en esa caja de cereal. ¡Hasta ahí no nos quiero dar! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué linda canción! Sí, es linda, hermosa esa canción. Mi pequeña máquina de jugar. Mi pequeña máquina de jugar. Mi pequeña máquina de jugar. Muy bien, la vamos a solicitar en las plataformas digitales. Muchísimas gracias a Pancho Terán por aceptar esta invitación. Y acuérdate, no abandones a tu mascota. Sé parte del cambio positivo. No seas parte de ese montón negativo. Que es lo que digo yo. Así que, gracias mi Panchito. Te mando un beso y un abrazo grande. Y espero vernos pronto presencialmente. Igual para ti. Ojalá pronto ya podamos vernos y cantar y todo lo que quieras hacer. Claro que sí. Un abrazo grande. Chau. Eso, chau. Bye.